Claudio, hoy se ha jugado contra el mensajero, ¿qué te ha parecido el partido? Bueno pues, hoy son de estos típicos partidos que te tienes que venir calladito si ellos no meten un gol al minuto 7, un error nuestro y cuando más o menos empezamos el segundo tiempo, a los 3 minutos ni empezamos penalti muy claro a favor de ellos otra vez no meten el 2-0 y ahí creo que se ha acabado el partido la cuestión era no salir muy goleados, pues la verdad que tuvieron también infinidad de oportunidades y nosotros tuvimos algunas, pero creo que es eso este partido fue el partido malo de la temporada, es el primer partido que perdemos fuera de Gran Canaria y otra vez empezar a trabajar mañana y como decimos recomponernos y aprender de todos estos errores